Hoy visito la montaña más icónica del taoísmo. El taoísmo es una religión barra filosofía inspirada en las enseñanzas de un señor que se llamaba Lao Tzu, que vivió hace unos 2.500 años. Esta montaña se llama Houdan. Quiero recalcar que si tú eres una persona que te gustan las filosofías orientales, no es necesario que vengas aquí para iluminarte. Este país en el siglo XXI es mucho más materialista que espiritual. No obstante, hoy yo os enseñaré los paisajes de la montaña y además elegiré algunas citas del libro de Lao Tzu, que se llama Tao Te Ching, que lo tengo aquí, para enseñaros algunas cosas sobre el taoísmo. La montaña de Houdan está en la provincia de Hubei, en el centro de China, a medio camino entre las ciudades de Wuhan y Xi'an. Estoy ahora mismo en el hospital de la zona de Houdan, de las montañas, a como unos 5 o 10 kilómetros de la entrada a la zona turística. Aparentemente ahora hay una regulación por la que los extranjeros tenemos que hacernos una PCR para entrar en la montaña de Houdan y ningún taxista quería llevarme al hospital y solo ha habido un tío en una moto que se ha ofrecido a llevarme, así que a la vuelta me ha dado su teléfono y así a la vuelta voy a ir también con él, porque creo que es la única persona que me quiere llevar de toda esta zona. y así a la vuelta, No me han metido el palo en la nariz, así que estoy contento. Solo me han puesto el palo un poco en la garganta. Tengo que esperar dos horas a que salga el resultado del test, así que me he venido a la cantina del hospital. Que la verdad no hay muchas opciones, lo único que hay medio cocinado son noodles instantáneos. Y sí que hay más opciones de bebidas, en mi caso me he pedido calpis de limón. Y también tengo al oso yogui aquí al lado. La comida en esta provincia es muy picante, y no hace falta ni que lo pruebe para saber que esto pica como el demonio. Esa especie de garbanzos que se ven son muy crujientes y los ponen en todas las sopas de fideos que son muy picantes. Ya tengo mi papel negativo. No tengo coronavirus, así que vamos a la montaña. De camino a la montaña pasamos por un suburbio de la ciudad de Shiyuan, que como podemos ver es una ciudad bastante promedio. Quizá lo más interesante sea esa puerta en la que hay gente haciéndose selfies. Por cierto, en China lo de llevar casco cuando vas en moto es opcional. En un vídeo anterior comenté cómo funcionan las atracciones turísticas en China. Y esta no es la excepción. Normalmente cierran el perímetro como a unos 40 o 50 kilómetros de la atracción que queremos ver. La zona de la entrada a la atracción turística la suelen comercializar a lo bestia, con restaurantes, hoteles, tiendas o hamburguesas taoístas. Pero estas zonas de entrada están muy lejos de lo que realmente queremos ver. Así que hay que tomar alguno de los intercambiadores de transporte que tienen las atracciones, normalmente autobuses, que te llevarán hacia lo que realmente quieres ver. El turismo interno chino es un negocio de proporciones bíblicas. Y las provincias compiten entre ellas para llevarse el trozo más grande posible de la tarta turística. Lo mejor de esta montaña se supone que es el amanecer. Por lo tanto, es buena idea escalar la montaña por la noche para estar en la cima a la hora del amanecer. Aquí hay tres figuras. La de la izquierda es el inventor del Tai Chi, que vivía en esta montaña. El del centro es el dios de la riqueza, que es Tsai Shen Ye. Y la figura de la derecha es Wang Ying, la diosa de la misericordia. Quien no desea, no se frustra. Y quien no se frustra, no se envilece. Así, el verdadero sabio espera en la quietud. Mientras todo ocurre y no mandan sus deseos. Así, la paz y la armonía tienen lugar. Y el mundo sigue su curso natural. La Otsu vivió hace unos 2.400 años, según algunas fuentes. Según otras fuentes, hace unos 2.600. Y según otras fuentes, no existió en absoluto. Y su obra es una recopilación de diferentes autores o diferentes pensadores. Sin embargo, tomando por buena la opinión más extendida, La Otsu vivió en la dinastía Zhou. La dinastía Zhou fue una dinastía preimperial. En aquella época, China estaba dividida entre varios estados. Y esos estados guerreaban entre sí continuamente. Sin embargo, gran cantidad de los grandes pensadores y filósofos chinos son de aquella época de la dinastía Zhou. Por ejemplo, Confucio. Por ejemplo, Mencio. Por ejemplo, el mismo La Otsu. Y según la tradición, La Otsu podría haber vivido en el periodo de las primaveras y los otoños. El taoísmo es una religión muy sujeta a interpretaciones. Pero el taoísmo tiene un principio troncal. Que es el principio de Wu Wei. Que se traduce como el principio de no acción. Y que significa no hacer nada y dejar que las cosas sigan su curso. Pero no hay que entenderlo un poco como tumbarse a la bartola, como total pasividad. Sino sería más bien como tienes que ser un poco como el agua. Tienes que fluir. Tienes que... No tienes que interferir con el orden natural de las cosas. En esta montaña hay multitud de templos y monasterios. Y puedes reconocer a los sacerdotes taoístas por su atuendo azul. Subir a la cima de esta montaña puede ser extenuante. Si tu forma física es de piltrafilla, puedes utilizar el teleférico. Y si a medio camino notas que no puedes más, siempre puedes recurrir al método tradicional para subir la montaña. Pero volvamos a las reflexiones sobre el principio de Wu Wei, o principio de no acción. Existe cierta relación entre este principio y algunos principios de las religiones occidentales. Por ejemplo, en la Biblia, si no recuerdo mal, hay un pasaje que dice... Cuando la gente está preocupada por su sustento futuro, se dice... Mira las aves del cielo, ellas ni siembran ni recolectan, pero en este caso Dios las alimenta. Y para el Islam es similar. No saben si un negocio va a salir bien o mal. Ellos suelen decir Inshallah. Esto quiere decir que para sucesos futuros se darán o no si es la voluntad de Dios. Un poco la diferencia tal vez sea que para las religiones abrámicas depende de eso mismo. De la voluntad de a lo mejor un Dios. Y para el taoísmo depende del orden natural de las cosas. Pero yo creo que son, en mi interpretación, principios muy relacionados. Y la enseñanza fundamental es que no hay que preocuparse por cosas que no podemos controlar. Porque si te preocupas demasiado por cosas que no podemos controlar, eso te va a llevar a la desazón, tal vez a la enfermedad mental o a la falta de equilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias!